muy bueno chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno es decir un nuevo vídeo para el canal y en esta vez te voy a enseñar a cómo ponerle una capa a tu skin de minecraft porque edith si quiere más tutoriales sólo dejarme tu like y un comentario de qué tutorial quiere que suba bueno pues antes que nada te voy a dar un link que es trabajo en la descripción como este ya que te voy a que un de salín vamos le vas a descargar como ya la tenía pues vamos a descargar otra vez no me importa que si la tengo no la tengo aquí la tengo entonces no vamos a darle aquí al capa y no va a extraer vamos a extraer y aquí no va a traer todo lo que ha tenido la capa lo que tenemos que hacer es chicos borrar débil png y débil cap png ok como borramos ya que como rado aquí está todas las capas que tenemos lo siento la no está la capa de youtube a quitar los de esto que posiblemente debe servir el texto o algo ya que luego vamos aquí vamos a buscar nuestra skin que ahora mi skin espérate ahora mi esquina está aquí en dispositivos en don don luat justo un case no esto no de salgo de sami pinches y güey o la deje por aquí justo un case está aquí y aquí a quitar games tiendames es quinta de aquí madre mía tampoco también es que facilidad vamos a mover la Dispositivo Endon Rack Custom Cakes, aquí lo vamos a dejar Ya que Hemos dejado esto aquí, bueno chicos Yo estaba preparando un videito Pero me salió mal y tuve que hacer esto Tu skin Va a salir otro nombre Vamos a suponer que tu skin Sale Un nombre raro, así Y ya, tu skin sin el PNG Entonces tú lo que vas a poner aquí Lo vas a descambiar Y vas a poner aquí Debil PNG Ya que hayas puesto Debil PNG Vamos a borrar esto que está aquí A borrarlo En compartir, madre mía Y vamos a borrar en capas Y cualquier skin, yo por cierto Puedo poner el 3 Lo doy a mover, a dispositivo A download A custom case Y aquí lo vamos a dejar hecho Listo, aquí está nuestra capa Entonces lo vamos a poner aquí A cambiar nombre Y vamos a poner Este Cap Cap Punto Debil Ahí está Cambiar nombre Cambiar Concer el archivo Ahí está Debil PNG Eh, ¿de esta? ¿Qué está? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver Mover Creo que me salió mal O no sé Custom case Aquí Listo Hecho Hecho A ver, vamos aquí Cambiar nombre Cap Punto Debil Cambiar nombre Aquí está Ya que hayamos hecho esto Lo vamos a echarnos Para atrás Para atrás Todo para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y este todo para atrás Lo vamos a ver dispositivo Donde está Puntos Gates A A mover Y lo vamos a moverlo A Games Aquí está Punto Punto Com Punto Motion Y vamos Skin Cap Skin Cap Entonces Vamos a darle Aquí Eh, omitir Cambiar Ahí está Puede ver Cuál es Ah, cualquiera Ya lo hemos hecho Y vamos a entrar Como ven, chicos Aquí ya yo tenía Otra skin De Minecraft Y Por eso Vamos a buscar La skin De 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 Un skin Con capa Pues yo a veces Me equivoco Y nuestra skin Estará Abajo Al fondo Normal Piense Abajo Al fondo Chicos Así que lo vamos a buscar Abajo Al fondo A ver Pero Bájate Pero Baja más Baja más Baja más Abajito Abajo 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 Ahí está nuestra skin Nuestra skin Nuestra skin Ah Chicos Yo borré Mi skin Yo la borré Pero me importa Chicos A ustedes le va a salir La skin Acá Abajito Si no le sale Díganmelo en los comentarios Que de todo modo Le van a salir No es que Puso un nombre raro Ahí Y salió Hueta Y en fin Chicos Espero que te haya gustado El video Reláame un like Suscríbete Y nos vemos Y nos vemos En nuestro video Y si es así Compártelo también Amigo Con tus amigos Ya quiero llegar A los mil suscriptores Y un saludito A Dark Y chao chao Y chao chao